La Dirección de Ambiente del GAD Municipal de La Tacunga realizará este domingo 13 de junio la campaña de desparasitación para perros y gatos totalmente gratuita. Pamela Cadena, funcionaria de esta entidad, va a conocer más sobre este evento. Estamos invitando a todos los dueños de mascotas, perros y gatos en el polideportivo para una campaña de desparasitación. Vamos a tener tres estantes en el polideportivo, uno frente a las pistas de patinaje, el segundo bajo la cubierta que existe ahí junto a las mesas de tenis y el tercero junto a las canchas. La funcionaria de la Dirección de Ambiente hace una invitación a la ciudadanía para desparasitar a sus mascotas donde deben acudir cumpliendo los siguientes requisitos. Debe acercarse con sus mascotas, los perritos con sus respectivas correas y los gatos ya sea en jaula o bolsa para gato. Es muy importante el tema de los gatos porque si no se asustan con tantos animales y pueden huir, entonces por favor que tomen esa precaución. Esta es una campaña que se realizará con más frecuencia para el bienestar de los animalitos, donde se administrarán alrededor de 300 dosis y próximamente se espera llegar al sector rural. Esta es una campaña que estamos ofreciendo en esta vez, lo ideal es desparasitar a sus animales regularmente, especialmente si están saliendo a la calle. Pero esta vez nosotros estamos ofreciendo esta campaña y esperamos hacerlo por lo menos cada seis meses. Es totalmente gratuita como todos los servicios que ofrecemos como centro de esterilización y hogar de paso. En un futuro esperamos poderlos hacer también en las parroquias rurales. Al momento vamos a tener un alcance de 300 dosis. El objetivo de esta campaña es mantener a las mascotas sanas y bien cuidadas. Se la realizará este domingo de 10 de la mañana a 12 del día en las instalaciones del Polideportivo de La Laguna. Para Marca TV, Joana Medina.